Gracias, continuamos con más de SNSUR Noticias y con la visita especial de don Rafael Ortiz Fábrega, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, en algún momento presidente de Liga Deportiva Alajuelense, diputado de la Asamblea Legislativa y ahora buscando ser presidente de nuestro país. Don Rafael, gusto en saludarlo y cuéntenos, ¿cómo va esa carrera rumbo a Zapote? Bueno, muchas gracias, primero que todo un saludo muy especial para todos los amigos y amigas de San Isidro de General, un gran gusto estar acá. Pues vamos bien, vamos trabajando por todo el país, conversando con nuestros dirigentes, con los sectores, las diferentes regiones y hemos venido este fin de semana acá para tener un acercamiento con muchísimas personas que están apoyando nuestra tendencia y que están, sin duda alguna, consolidando un movimiento muy importante. ¿Qué se encontró o qué se ha encontrado en estas primeras horas o en estos primeros contactos aquí en Pérez Celedón? Es preocupante, sin duda alguna, la situación del desempleo. Sigue siendo un cantón donde prevalece en buena medida las actividades agrícolas que giran alrededor del café, de la caña y también pues algo que no era tan propio de San Isidro, del general, pero ya también el cultivo de la piña que, me decían, ya pasó de este lado del río. Pero creo que San Isidro tiene la oportunidad de ir solventando muchas de estas situaciones. Don Rafael, ¿cómo cambiarle la mentalidad a la gente que siempre ha sentido aquí, por ejemplo, en la zona sur, que es una zona muy abandonada por parte de los gobiernos centrales, de que cuando los candidatos están en campaña, vienen, hablan muy bonito, pero al final de cuentas, cuando llegan a Zapote, la historia cambia. ¿Cómo hacer que la gente crea otra vez? A mí me parece que lo primero que hay que hacer, a riesgo incluso de poder perder una elección, es ser muy sincero. Yo creo que hay que ser honesto en ubicar, digamos, en primera instancia, cuáles son los problemas más agudos y cuáles son las formas de lo que se puede ir consiguiendo en el corto plazo. Lo más fácil es generar expectativas, promesas e ilusiones, pero yo creo que la única forma es siendo, por lo menos en mi corta carrera política, siempre me he enfocado en ser muy concreto en las cosas que podemos trabajar. Ya la gente no cree en promesas, estamos claros en eso. Así es, yo creo que no, y con toda la razón, porque venimos de muchas elecciones donde lo que sobran son promesas y por supuesto que no se traducen en realidades, digamos, ambiciosas, pero que son perfectamente alcanzables. ¿Por qué el gobierno central se olvida tanto de las zonas regionales, don Rafa? Bueno, es que la realidad es una. El país ha tenido un crecimiento económico en los últimos 25 años muy propio de nuestra inserción en la economía mundial, en lo que llamaríamos la globalización, los procesos de apertura han atraído a Costa Rica inversión extranjera muy importante, pero que fundamentalmente se ha concentrado en las áreas, en la gran área metropolitana. Aquí se pasó una ley de zona franca y aquí un diputado casualmente de San Isidro General, don Eduardo Sánchez, fue una persona en su momento, yo estando en el sector de la empresa privada, que luchó para que se dieran cambios en esa ley que hicieran más atractivo la inversión de zonas francas en estas regiones. No se ha podido hacer. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Creo que también debe generarse. Esas alianzas público-privadas me parece que pasan desde el punto de vista de que las instituciones educativas que existen aquí, que existen bastantes universidades, generen la capacitación en esas carreras que puedan hacer más factible la atracción de inversión extranjera o en general de zonas francas o de industrias, de agroindustrias en estas zonas. Es un tema de planificación. La contienda interna, ¿cómo la analiza dentro de Unidad Social Cristiana esa lucha? Es una lucha importante. De mi parte comienzo con dificultades en el tanto, ya hay un candidato que prácticamente desde que terminó la elección anterior se sabe que iba a repetir. Ha tenido la ventaja de ser secretario general del partido y ha estado en esa posición pues trabajando en su candidatura, cosa que no me parece a mí muy justa ni correcta, pero bueno, así es la política. Nuestros estatutos obligan a que se renuncie hace un año antes y contra eso hemos tenido que enfrentarnos. Eso a mí en lo personal me parece más un tema pues de carácter, digamos, oportunístico. Pero lo que más perjudica al partido es en el sentido de que hemos tratado desde hace cuatro años cuando nos abocamos, cuando nos metimos de lleno un buen grupo de costarricenses a darle nuevamente vida al partido, de que la institucionalidad, es decir, el comité ejecutivo no se prestara para favorecer candidaturas. No ha ocurrido en esta oportunidad, pero como le digo, eso perjudica, me parece, más la visión del partido, digamos, la imagen del partido, más allá de lo que nosotros tenemos que luchar contra eso. Después de las elecciones municipales, ¿quedó como el sabor de que la unidad está de vuelta dentro del panorama político del país? Es una realidad. Fue la segunda fuerza política. Después en el país se aumentaron las alcaldías. Prácticamente se dobló la cantidad de alcaldías que teníamos. Creo que alrededor de un 20% del electorado votó por candidatos de la unidad social cristiana. Y creo que también eso en estos meses, después de las elecciones municipales, un poco por eso, por esa situación, esa misma percepción, y también por el hecho de que hay una, esa diáspora que se dio cuando muchos se fueron del partido por los temas de los expresidentes, están regresando, los que estaban probablemente en el partido que actualmente gobierna, por el gran desencanto que ha habido con el desempeño de ese partido en el gobierno. Igualmente, muchos que estuvieron en el partido, en el libertario, que también ha tenido una circunstancia política que lo ha hecho ir perdiendo mucha vigencia. Y en realidad, pues también yo creo que muchas personas que han estado en el pasado en el partido de liberación nacional. Habiendo dicho eso, estamos claros que el partido más grande es el que no tiene partido. Son un 60% de la población. Los jóvenes, ¿qué papel juegan dentro de su propuesta? Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Los jóvenes, desde los que están hoy en los colegios, donde dos terceras partes no han terminado su enseñanza secundaria, en ellos tenemos que fijar los recursos del Estado. Un joven lo que quiere hoy en día es trabajo, quiere la oportunidad de labrarse ya por sí mismo su destino y hay que darle esas herramientas. Sin duda alguna, tenemos que, para mí, enfocarnos y reforzar mucho la educación. Políticos jóvenes, como por ejemplo el caso de Giovanni Sibaja, que tiene, ¿qué? 29 años. También eso es importante, me imagino, dentro de ese esquema que usted plantea. En la participación, por supuesto, los que más saben de cómo, cuáles son las oportunidades que los jóvenes tienen, pues son los jóvenes, o quieren, son los jóvenes mismos. A mí me alegra muchísimo y lo digo con una profunda alegría y con una gran satisfacción que jóvenes profesionales que están dando un aporte importantísimo en este cantón y en el país, como el caso del licenciado Giovanni Sibaja, nos estén dando su apoyo y estén aspirando a representar este cantón. Un gusto haberlos venido acá. Muchas gracias, encantado de saludarlos. Un abrazo a todos. Perfecto, vamos a la pausa comercial y ya continuamos con más de SNSUR Noticias.